El material vegetal es un componente muy importante de la viticultura de calidad y dentro de la innovación, la innovación en material vegetal es muy relevante para tener variedades, para tener porta injertos, para tener clones, y a eso me refiero por material vegetal, que tengan una mayor adaptación a las condiciones de cultivo, y en particular ahora que estamos sufriendo las condiciones de cambio climático, y también que requieran menores tratamientos contra enfermedades y contra plagas. Eso significa conocer esta variación, conocer esta variación que en la viticultura se produce de dos maneras, variación entre variedades, que llamamos intervarietal, y variación dentro de la propia variedad, porque las variedades que cultivamos actualmente han estado propagadas vegetativamente durante siglos, y esto ha generado variación espontánea de manera somática. Ahora mismo contamos con herramientas muy potentes para caracterizar esta variación, y fundamentalmente herramientas que se basan en la secuenciación de los genomas. Estas herramientas son o bien la propia secuenciación o bien paneles de marcadores moleculares, que nosotros utilizamos para identificar variedades, utilizamos para hacer el seguimiento de distintas líneas clonales de las variedades, y también nos permiten conocer la historia y el origen de determinadas variedades o determinados clones. Hay que considerar que la viticultura en la Península Ibérica puede tener unos 3.000 años, y que es posible en la actualidad, y estamos colaborando con el Centro de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC en Madrid, con un grupo de Arque Botánica, para poder identificar restos arqueológicos de vides de distintas épocas, y poder saber hasta qué punto las variedades que tenemos hoy establecidas en cultivo, o algunos de los progenitores de esas variedades se cultivaban ya hace siglos o hace miles de años. Evidentemente aquí, antes de la llegada de la vid doméstica, existían vides silvestres, como existen hoy en día, y se aprovechaba fundamentalmente el fruto. A partir del primer milenio, en torno al siglo IX a.C., con la llegada de los fenicios, empiezan a llegar también las primeras evidencias del cultivo de vid. Encontramos semillas de vides, que morfológicamente y genéticamente corresponden ya a variedades cultivadas, y las documentamos sobre todo en los primeros lugares en Andalucía, fundamentalmente en Huelva, y a partir de ese momento se empiezan a extender por toda Andalucía. Un poco más tarde, en torno al VII a.C., empiezan a subir ya hacia el norte, por toda la costa de Valencia, y las encontramos ya en Cataluña. Y ya será de la mano de los romanos, a partir de la era cristiana, cuando encontramos ya la producción de vides y de vino, por supuesto, ya en el interior peninsular. Es un producto que va a ser un producto estrella, realmente, junto al aceite, desde el primer milenio, y se va a prolongar prácticamente hasta nuestros días, formando parte de las sellas de identidad de la península ibérica, que al fin y al cabo son las sellas de identidad del mundo mediterráneo. Gracias. 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 Gracias.